Hola, hoy estoy aquí con una introducción muy rápida en la que les voy a decir que estoy jugando en un servidor anárquico Si quieren la IP, está la IP, nada más le pongo aquí edit y está la IP, quizás se la dejo en la descripción Bueno, se la voy a dejar en la descripción por si quieren entrar, es un servidor que aguanta creo que 60 personas a lo mucho Estamos viendo si lo vamos a reiniciar cada semana o cada mes, bueno quizás solo dura un mes o quizás dura 4 semanas Depende porque el host creo que va a durar solo un mes Estamos jugando lo que es Farfa, Hasby, creo que va a jugar Chris también, yo no sé si Shadow no va a meterse Rubik Así que si quieren entrar para matarnos, ahí está el servidor Ahorita estamos jugando 10 personas, pero cuando nosotros entramos pues se llena el servidor así que los lleva al limbo y todo eso Entonces si les dejo como un super resumen de lo que hicimos el día de ayer en streaming Voy a estar jugando en streaming casi todos los días, bueno, sí, casi todos los días un poco al menos Y hoy se viene algo muy bueno porque ayer fue día de obviamente agarrar diamantes, encantarse, ir por poción y todo eso Y hoy en streaming, me imagino que también lo voy a subir resumido aquí a YouTube Vamos a pelear me imagino y mucho porque pues el día de ayer nadie, digamos que la gente Muy poca se atrevió a pelear, así que lo dejo con el video y el super resumen Soy libre Me están jodiendo, what the fuck Dice que estoy en el limbo Creo que voy a grabar esto No puede ser que estemos los dos vestidos en colegial Eh, Jalvin, no tienes el mejor equipo del mundo, eh, solo te digo eso Mejor equipo Va a ser como lo que hicimos Hola, madre Oye, esto lo he visto en videos Madre está bien guapo, güey Esto lo he visto en videos y no acaba bien No sé qué está pasando, pero me está gustando No sé, pero yo digo que la faldita de Conter está demasiado corta Uff, sí, se le sale ahí un pedazo de... 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 de nalga Muchísima gracias, Celto, por ese... Pero bueno, ¿cuándo... cuándo... cuándo es el contador de los 10 minutos? Son 7 y 20, bueno, por lo menos ahí Tú... eres argentino, ¿no, por lo menos? Sí Ok, es la hora Vamos a hacernos... Oye, no se vale... no se vale el barraquil Me estuvieron diciendo No, 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 ahora no tengo comandos, no tengo comandos No tengo ningún comando Es que la vez pasada fue como... a la mierda Set home, set home Ah, ya tienes comandos, ¿verdad? Oh, no ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! Oh, bueno, con razón Esto trae los... los... los flashbacks vietnamitas No, ya, ya, bueno No voy a usar comandos, obviamente, eh Lo prometo, no voy a usar comandos ¿Quién pone el cronómetro? Eh... no tengo mi Alexa ahorita Hola, hola, Alexa, Alexa Ya tengo el cronómetro, ya tengo el cronómetro acá Ok, una... dos... dos... tres ¡Tres! ¡Uh, empezó! Ok, vamos ¿Pero qué va a pasar? O sea, qué... no me estoy enterando del todo No sé, agarremos rápido, granita Tiene otro de ventaja Ajá, porque van a entrar muchas personas ¡Ya pasaron 10 segundos! ¡A pobres! Solo van a matar Mira, tenemos 10 minutos de ventaja ¡Se mataron 15! Pero este servidor sí va a durar un mes, no como el otro que duró un día, eh O sea, este sí hay que cuidarla Asía a atras Bueno, Colt, eh, me estón jodiendo Jajaja El Julio Shift Trust, pisteoso hijo de p… En mi defensa creí que no había mobs porque no sé, es como cuando antes el día el primer día nunca hay mobs, porque mierda hay mobs que me explique Okay, pero entonces y los 10 segundos y a partir detrás.. Jaja ya pasó un minuto Jaja me fui nervioso Lo mejor sería alejarnos, ¿eh? Y nunca muestren coordenadas en el directo Bueno, por favor, no importa Y va a ser un mes coexistiendo así Sí, pero o sea, no tienes que entrar todos los días Pero puedes entrar de vez en cuando a matar O a dominar el servidor, digamos Sí, me gusta dominar Ah, pues ya está Pero ya es Nunca viste P.O.P. Server de Rich, básicamente eso Y bueno, le voy a dar un resumen aquí súper rápido Pues obviamente nos hicimos de hierro, full hierro Estuvimos agarrando comida, cosas básicas al principio Tuvimos 10 minutos de ventaja Porque obviamente si entramos al mismo tiempo Que todos los subs o viewers, como le quieran decir Pues nos iban a matar literalmente en un segundo Era un poco injusto porque obviamente al ser No voy a decir el centro de atención Pero al estar streameando Muchas personas quieren salir como en el stream matándonos Entonces pues sí, empezamos 10 minutos antes Nos hicimos full hierro Y pues poco a poco nos fuimos como alejando Encontrando cosas y eso lo van a ver ahorita Pero solo un resumen del por qué entramos 10 minutos antes al servidor Y además les tengo tela araña para dar cosas Yo estoy haciendo cosas en equipo Buena, 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 buena ¿Se pueden usar cañas? O sea, si le das un cañazo a alguien No, no, en manía ni siquiera funcionan las cañas O sea, es una cosa... O sea, puedes jalarlo si quieres Ah, sí, sí, sí Me cago en lo que jala, eh Le doy una ñapi Me cago en lo que jala las cañas Bueno, ojalá que por dos centímetros Lo mueves más pegándole con la hitbox ¡Uno! Se ha pasado los 10 minutos Se ha pasado los 10 minutos ¡Counter, no te veo acá! Ya la puse, ya la puse en el chat ¡Counter! ¡Counter, no te veo acá! ¡Ya está entrando la gente! ¡Feliz de Kraken! ¡Polo! ¡Menos 300, menos 420! ¡Ya estoy! ¿Qué diablos está Rabin? ¿Estás acá abajo? Ah, estaba acá Acá, acá, acá ¿Me ves? No tengo balde de agua como para bajar ¡No, aquí, aquí! ¡No te veo, counter! ¿Acá atrás? ¿What? Ah, ahí estás Eh, Hasby Eh, bueno, tenemos que hacernos... ¿Tenés una telaraña? Una sola Sí Uh, le tengo que decir ¡Un segundo! ¡Omar! ¡Ya está la de la renta, fuera! ¡Mamá, me van a violar! ¡Gracias! Justo hoy se paga la renta Pero estoy en stream La renta de la gaming house Sí, sí, va a quedar Sí, sí, sí Hay calidad aquí ¡Vive tu mamá en la gaming house! No, no, somos tres compas No, no, mamá ¡WTF! Imagínate Nada más para hacernos de comer ¡Oh, chabón! Es broma ¿Dónde está? ¡Omar, Omar, 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 sí! La contrataba la mamá, mi Dios Estoy en menos 500 ¡WTF! ¡Está lleno! ¿Menos 500? ¿Menos qué? Vamos, por favor, apúrate Apúrate Menos 500 menos 700 ¡Muy, además estoy Haciéndome full iron Ahorita la gente está haciendo streamlines Te aseguro que ya están Algunos ya habrán encontrado diamantes Cálleseguro Eso por eso ¡Allá hay uno! ¡Allá hay uno! ¡Allá hay uno! ¡Vamos por él! ¡Vamos a botarlo! ¡No, no, no lo veo! ¡What! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡What ya! ¡Vamos a conducir! ¡Sí, para acá! ¡Sí, enfrente! ¡Sigue Farfa! ¡Sigue Farfa! ¡Oh, qué, qué, qué! Farfa, tira el bote Vamos, tú puedes Esto parece piratas del caribe ¡El bote! ¡Tira un flechazo! ¡Sé útil! ¡Sé útil qué, pelotudo! ¡Si no puedo remar y disparar al mismo tiempo! ¡No podía disparar! ¡Él ha sandido el mierda otra vez! ¿Lo matamos o lo dejaron en paz y vino otra vez? Lo dejé vivir, pero fue un error al parecer Además, puede que tenga comida ¡Ah, hay una construcción ahí! ¡Ah, es un corona! ¡Nos están pasando las coordenadas, locos! ¡Ya sé, ya sé! Están pasando las coordenadas Es como, es como tener, es como tener Te veo corriendo y shifteando Es como tener ¡Aquí viene la cueva! ¡Aquí viene la cueva! Es como tener un espía Un espía oculto Es que vamos a matar más personas así Todo planeado Hermoso lagazo Yo me voy a hacer un pago aquí Y ahí nos vemos Es que en la mineshaft que encontré Puede que caiga libros ¿Qué? ¿Por qué no explota? Acá abajo, amigos No, no, es que me está viendo a mí Process ending Estoy ansioso, de veras Resaca eso Bueno, sí Resaca Pero es muy formal eso Ah, sí, de hecho Y tenía Justo Me regresé con un amigo Y mi amigo Mi amigo ¡Ah! Parecía que estaba manejando Y tenía un cadáver al lado El vato estaba así ¡Uuuh! Al lado mío Ya nada más queríamos llegar a la casa ¿Me encontraste el agua? ¡Ah! Si tuviese agua Sí, sí, sí Lo tengo enfrente mío Te echo un halago bien bonito No me lo respondiste Estaba escondiendo mis diamantes ¿Ey? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Holo! Ya también hay otro aquí ¡Ey! ¿Y dónde vivías antes tú? La Ciudad de México ¿Y cuáles son los buenos lugares de visitar ahí? Porque voy a ir como a principio de febrero Hola, hola, hola Este ¿Qué vas? ¿Por negocios? ¿Placer? ¿Trabajo? ¿Una chica? Placer ¡Oh, chabón! Este Pues no sé El centro de la ciudad es muy bonito Tiene arquitecturas y las cosas Las calles están muy bonitas ¿Pero crees que me roban? ¡Jajaja! ¿La pregunta? Bueno, bueno Eh... ¡Nah! ¡Nah! Mira, mientras vayas de día Y haya mucha gente No te va a pasar nada Si hay lugares que tienes que evitar Ok, ok Es que la Ciudad de México es muy, muy grande Me estoy haciendo viejo Pero el centro, el centro es muy turístico No sé, también depende de qué zona de la ciudad vayas Ah, no tengo idea O sea, todavía no sé nada yo Yo vivía por el... ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Encontré a Rayston! Ah, no No es Yo ya encontré... Más uno Muchos diamantes ¿Por qué viene Riz a matarme? ¿Qué mierda le pasa? ¿Por qué está Riz aquí? Literalmente me pegó un espadazo y ya está Ah, Riz Lo paga la mierda Lo paga por sus pecados Sí, sí, sí A la mierda ¡Cacón! Mira, si las pirámides están bonitas También depende con quién vaya Es caca ¡Caca! ¡Lolo, lo, lo, lo! Vino a pegarme un par de espadazos y ya está Se fue corriendo No tengo sexo, ¿verdad? Soy virgen a los 30 Ah, chaval Eso ya debe ser demasiado bondadoso Quiero ser papá Hola, soy uno Gracias por los 100 beats, brother ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! Acabo de encontrar diamantes Nice Oh, creo que son 8, güey Perneras y botitas llevo yo Lolo, lolo, lolo MLG Nice Ahora sí Ahora sí A ver Llegamos Llegamos Nivel 1 Es el rap de Fidernan Flow Es el rap de Fidernan Flow ¿Esto era lo módulo? F por Fidernan Flow, chicos Un F en el chat No se completamos Se vendió el Fornite Duro, tocho ¿Pero qué le pasó a Fidernan Flow? Nada más porque se vendió Bueno, ni siquiera Se vendió No, no hace otra cosa Que jugar al Fortnite En string, ¿no? No, pero ahorita ni siquiera tanto ¿O qué anda haciendo? ¿Qué es de su vida? Eh, también Hasby juega mucho Fortnite A ver, tal Pero yo lo hago off-stream Y luego dice Código Hasby y todo eso Pero Hasby juega Hace dos streams Ya, Farfa hace como Hasta ahora me pasó Ah, pero ya tenemos Hay historia, hay historia Bueno, o sea, no habíamos hablado Como tal ni interactuado Pero... O sea, pero yo te ubico Desde los tiempos de Epicub Con Chris y así O sea, yo sabía que existías Ahí se falló un poquito Yo sabía que existías Porque una vez hice un video De... ¿Me pasó, man? No Oh, no Desde ahí apenas ¿What the fuck? ¿En serio no conocías a Hasby? Es que no Nunca veía videos de YouTube Ahora sí veo No, ya Aquí termina esta plática Mis sentimientos Están saliendo lastimados Pero no habías oído O sea... ¿Qué es lo que? Harby, Harby Farfa cuando lo conocí Tenía 700.000 suscriptores Y nunca lo conocí Hasta hace 5 meses Ey, pero sí Si jugamos Apex Y ni siquiera sabía ¿Quién eras? Por eso Yo tampoco sabía ¿Quién eras? A eso me refiero Jugamos Apex Y yo como ¿Quién es este? Y Chris me dijo Oh, es un YouTuber Y yo como Ah, mira Pero sí, o sea Ahí fue como lo conocí Me parece raro Que Bobby no conozca A... A Harby Bobby tampoco No, Bobby No seguimos en Twitter Bobby y yo ¿What? Pero sí Hasta hizo un video De Hasby Hace poco ¿Por qué? Sé De este jugador Se pasó magna ¿Y entonces ¿Por qué? No, no lo ¿Vos sabes cuánto? ¿Qué? ¿Eh? Ok, estoy un poco perdido Es algo que no podemos decir Ahora porque es Spoiler Es secreto ¿No? Yes, es Top Secret Estoy un poco perdido Estoy en la mierda Perdón No estamos conectados Esta vez Oh, que Ya, 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 ya Ya sé, ya, ya, ya Mira lo que está Tamay ya Papá ¿Viste? Ahí te disto cuenta Sí, ya sé Ya sé Ya sé No Ah, bueno, no Olvídalo Pero no Si me había Bueno, olvídalo Ya lo sé Maricón Ya lo sé Ok, ok Ok, ok Y no Y no Sí, me había llegado Un MD Un invite A quien sabe qué Un mail Una madre así No, pero como es Subidito Bueno, aquí son Siron Chabón Voy full Me estoy mamadísimo Ok, yo no voy full Tengo envidia Vamos a hacer preguntas raras Si ustedes tuviesen la oportunidad De probar un plato Un bocadillo Que incluya carne humana ¿Lo probarían? Depende ¿Se murió el humano? No, está vivo Eh, pueden cortarle un dedo ¿Eh? Pueden cortarle un dedo Eso cambiaría Eso lo haría mejor Ah, si está vivo Pero si es un pedazo de dedo No, pero ¿En qué cambia eso? Dios mío Se volvió muy turbio Porque mira Nosotros No, si quieres Nosotros ayer Barca Barca y yo estábamos ayer Hablando de cómo íbamos A esconder el cuerpo De uno de nuestros roomies Y hablamos de eso Como media hora con él ahí O sea, eso se puso muy denso Mira, es que Esta plática Pero tú Solo imagínate Si te dicen que está vivo No te vas a sentir tan culpable Porque tú sabes Que no lo mataron Para comer esa carne Nada más le quitaron un dedito Pero no es el hecho De que te sientas culpable Porque está muerto o no Sino porque es canibalismo Y estás comiéndote una persona Esté viva o muerta Ah, por eso Eso es lo de menos Estás enfocando En lo no importante Es el dedo de una persona No sé A lo mejor yo sí Yo sí le doy como así ¿Sabes? Así como con los dientes Así como Y ya digo Ah, bueno, no Sería solo para probar Pero no digo comer El dedo de una persona Digo, por ejemplo No sé Como un plato Que parezca Como un filete Y te digan No, pero es carne humana Es que no sé Siento que estaría rompiendo Una marrón ahí Pero es que también ¿Qué tal si está súper bueno? Según lo que he oído La carne humana Es súper dura Y sin sabor Ah, pero Lo escuchaste Nada más Sí, obviamente Obviamente O sea, a eso me refiero No te fíes de las personas Que... Lo que te hablan las personas No, no, no por eso Lo voy a probar Que no man No Fuera del nether No, nosotros pudimos haber ido Hace como 20 años Ya sé Yo voy full Hay que ir al nether Ahí vamos a encontrar un chingo Sí, además nos matamos Espera, quiero ser full De más Yo también Un segundo Yo también voy Yo voy ahora Nos encontramos en el nether ¿Les parece? No vaya solo No vaya solo Espera, tú no respondiste La pregunta Tú te comerías Exacto ¿Tanto criticar? Muchas gracias Ya sé El bajo Si estuviese En un plato Con toda la pinta Y que sea de un restaurante No sé qué mierda Que sea así como un lugar Muy elegante Muy oficial Seguramente sí Pero si viene un cirujo Así en la calle Y dice Che, tengo carne humana Pendejo ¿Querés probar? ¿Quién pedo? Ah, pero eso Falta con cualquier carne Entonces a ti La presentación Es lo importante Pero mira Obviamente Si viene Claro Que tengo una buena Si tuviese una buena Presentación El plato Creo que le mandaría un boli Es obvio Si viene un indigente Por ejemplo Y te dice Eh, ¿quieres comer carne de vaca? Y te la enseña Sí, ni siquiera Si me ofrecen en la calle Carne de vaca Tan sospechosamente Ni siquiera eso Exacto Ahí tiene lógica Pero estás diciendo Nunca dijiste eso ¿Sabes? Ese indigente Un suscriptor Pues de modo Y además Un suscriptor Tiene dinero Para comprar algo Dime que no estaba Debajo Lava o algo así Cuidado Eh, hola Eh, se están prendiendo Es una verga El spawn Sí, sí Pero estamos Juntos Lo importante ¿Ok? Ahorita voy Me guardo las coordenadas Para Matar la tusa Hola Chobol ¿Me pones la mesa? Voy a cerrarlo ¿Cerramos? ¿O dejamos abierto Por si llega alguien Nos lo cagamos a piñas? Como quiera ¿Qué prefiere? Sí, sí Hay que dejarlo abierto Estoy ansioso De veras Alguien más entró Eh Lo veo ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Hijo puta malparido! ¡Hijo puta! ¡Vamos, vamos! No, está Está Che, las flichas son Ahí, ahí, ahí Subimos Está muy risqué Eso Yo lo quiero matar Está risqué Se está muriendo Está corriendo Es un cobarde Se mató solo Eh, WTF Contador de muerte No sé Pero seguimos teniendo Las mismas kills Todos al corazón Eso conmigo ¡Ese me terminó la comida! ¿Me das comida? Nada más siete chuntos Te puedo darnos Con mucha suerte Este tipo tenía comida Farfar, estoy en el portal En el portal que te metiste ¿Recuerdas? Estabas muy lejos de ahí Parate, ahora te paso las coordenadas Parate que me estoy armando Con todo Porque siento que va a venir gente Mira, yo no voy a poder correr Así que Igual tú tienes que venir por mí No tengo comida No hay hongo No hay nada Es que acá tengo muchas cosas Estoy viendo Qué pija Dejar ¡Eh! ¿Y ese quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Viene alguien por mí! ¡Sos vos, pelotudo! ¡Volvé! ¡Volvete a la guerra! ¡Volvete a la guerra! No veía mucho Estaba en el portal Ok, ¿puedes venir? No quiero estar en esa dimensión De mierda Si es posible Pero acá hay muchas cosas Ayúdame Te doy la puta pechera De mierda Y otras cosas Que estoy podriendo andar Con esta verga Se metió un zombie Me va a tirar el zombie No Eh Farfar Vení, acá hay comida Hay cosas tiradas ¿No ves? Hay un zombie Hay un zombie ¡Eh! Ahí voy, ahí voy Yo se lo hacen Ahí voy, ahí voy Listo, listo, listo Vení, vení Dale, para que la gente Te va a buscar Te va a hacer verga Hola A ver, comida No me importa nada La comida No me importa nada Toma, alobi Está matando Güey, porque hay tanta gente Desnuda Pues porque está en 0-0 Es el spawn Alobi Está farmeando Killside Yo también quiero Pero tiene Alobi Tienes que Alobi Alobi Este vato Se acaba de meter Alobi Alobi A tu brazo Olo, olo, olo Es que apenas se están huyendo No, pobrecitos Apenas se están huyendo Y los estoy masacrando Es gente nueva Es gente nueva Mira, ese vato Ay, es que el asqueroso este Pito, no me voy hasta que tenga 100 Olo, 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 olo Un conejo Un conejo Ey, no, no, esperate Este conejo si le sabe Era broma, amigo Era broma Es que lo está matando a todos Aquí aparecen No, 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 no Es mío Oh, mi primera aquí Aquí aparecen No, no, aquí ya Dejémoslo jugar Aquí no se puede construir Dejémoslo jugar No, no, es muy tarde Para poder dejarlos jugar Eso, tenía que haber entrado eso mucho Pero puede entrar después Puedes en la noche No sé En la noche Pueden hacerse full hierro Full diamante Lo que quieran Ay, concha De tu puta madre Hijo de puta Avísame Que entrás al Nether Forro Yo dije Aprovecho uno Para entrar justo Y cagarme a piña El lugar de mierda El susto ese A la mierda Creo que hay un intag Ok, ok Te creo Confío en ti Hijo de puta Malparío Malparío Hijo de puta Oh, shit No We are in 20 No me digas que te caigas a la lava No, po No No puede ser Contour Contour A ver, no me caiga la lava yo Desgraciadamente Otra persona Digamos que presione Que en el ingrediente Tiraste la espada Si Tengo otra Tengo otra Tengo otra Pero estaba encantada Ni recuerdo que tenía Pero estaba encantada Si Hay gente Counter Counter Holy shit Mapura Así que acá estaban Hijo de puta Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Vete a la mierda Tú Vete Muere 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 Ahora sí Ven, ven a pelear ¿A dónde vas tú? Ven, ven, ven Mátalo, mátalo Lo dejé poca vida Poca vida ¿Dónde va? Ahí está Vamos 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 Al caballo también Tuvieron todo el tiempo El mundo Dios mío Morirán con honor Qué cobardes que son Qué honor van a morir Cobardes estos A ver No corras más Mierda, se la dio Ah, se la dio Justo le pegó Me aplico Venga aquí, nana Tú también Ven para acá Dios mío Qué vergüenza Qué vergüenza Que hayan perdido ese PvP Es que me da una vergüenza Terrible Y se desconectó Aquí Aquí se desconectó ¿Tienes lava? No, eso no quiero Mierda No Justo aquí Justo aquí Entonces hacemos un agujero gigante ¿Qué te parece? Yo quiero que se muera, eh No, a esto no le he perdonado nada Nada, nada, nada Amigos, vamos a hacer un agujero gigante No tengo pala Pero lo vamos a lograr Ahora estoy buscando lava Ok, ok Yo me quedo aquí Donde se desconectó, eh Qué cobarde son Ya lo quisieron en el portal What the fuck Qué cobarde, Dios mío O sea Qué cobarde Es que Estaba re caliente Y luego lo peor Que ni nos mataron Es lo peor Por si entra justo de casualidad Aunque bueno, hay limbo Así que me imagino que va a tardar un poco en entrar Pero digamos que se quedó a medio corazón Pues aquí lo pierde Si no, pues ni modo Al menos va a quedar en la constancia que es un cobarde Y que después de esa trampa que hicieron Ni así nos pudieron matar O sea, qué vergüenza, eh Pero entonces ¿Acá murió? No, aquí hay uno de hierro también, eh No me veas, amigo No existo para ti Mierda Ok ¿Qué más? Son que queda automáticamente el servidor, ¿no? Sí, son que queda Ni siquiera ves lo que tiene Solamente quema su cosa Era puro hierro Pero me hace gracia que ni siquiera te tomaste el tiempo de ver No sé, tenía algo Y bueno, amigo Aquí termina el episodio, digamos, piloto El episodio número uno de esta serie Que no sé ni cómo lo va a llamar No sé nada de esta serie todavía No sé si va a ser uno, dos, tres, cinco episodios Diez episodios Pero bueno, nosotros vamos a intentar dominarlo hasta que podamos Porque obviamente Hay gente que juega quizás toda la noche Nosotros pues tenemos que dedicarnos a los videos Tenemos que hacer muchas cosas Y pues al final no O sea, hoy Le aseguro que cuando entremos Va a haber proyección cuatro en todas las personas O en, digamos, el 20% de las personas Así que nos van a matar muy fácil O van a intentar matarnos muy fácil Entonces Todo se va a saber hoy en el streaming Ya saben, si quieren pasarse Siempre streameo a las dos de la tarde hora de Los Ángeles A las cuatro horas México Ya después ya ahí les fallo No sé Pero sí, nos vemos en el próximo episodio Bye, bye